Paul Walker nació el 12 de septiembre de 1973 en Estados Unidos. Sus primeras apariciones en pantalla fueron como invitado en series como Highway to Heaven, Touched by an Angel y The Young and the Restless. A sus 13 años apareció por primera vez en un largometraje, Monster in the Closet. En 1998 apareció en Pleasantville junto a Tobey Maguire y Rizzy Winterspoon. Salta a la fama en el 2001 al interpretar a Brian O'Connor en la película The Fast and the Furious, al lado de Vin Diesel. Es llamado para continuar las secuelas, por lo que su papel del oficial O'Connor apareció en Too Fast, Too Furious, Fast and Furious, Fast Five, The Fast and the Furious Six y Fast and the Furious Seven. Otras películas igualmente reconocidas son Into the Blue, Flags of Our Fathers, Running Scare y A Blow. Durante el 2010 fue protagonista de la serie Expedition Great White de National Geographic. Ese mismo año visitó Chile para ayudar a los damnificados por el terremoto del 27 de febrero. Jason Statham nació el 12 de septiembre de 1967 en Inglaterra. Antes de ser actor fue miembro del equipo nacional británico de salto de trampolín durante 12 años. Después se convirtió en modelo para French Connection. Su primera película fue Lock, Stuck and Two Smoking Barrels en 1998. En el 2000 formó parte del reparto de Snatch junto a Brad Pitt y Benicio del Toro. Su primer protagónico llega en el 2002 con El Transportador, película que le dio el peso suficiente para seguir obteniendo papeles principales. Le siguieron El Transportador 2, Revolver, Chaos, La Carrera de la Muerte y El Transportador 3. Estuvo en las películas de los indestructibles. Trabajó junto a Robert De Niro y Clive Owen en Asesinos de Élite. Tuvo participación en The Fast and the Furious 6 y aseguran que volverá a formar parte de esta en el 2014.